¿Qué es el fenómeno? ¿Qué es el fenómeno? Me lo he visto antes Mi hermano ha ganado el mundo A mí me ha sorprendido más ¿Tú hay que entrar a comprar? ¿Tú hay que entrar a comprar? Yo creo que es el mismo que es El español Está igual No te lo digo a este ¿Tú hay que entrar a comprar? Fíjalo, fíjalo, fíjalo Luego y luego y luego Yo Hola Yo No, pero no, no, no Pero No, pero No 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 No